Por eso lo que queremos es empezar a trabajar ya en lo que son las elecciones municipales del año que viene. Lo que queremos es recuperar las ciudades, queremos recuperar Cádiz para una izquierda real que gobierne, que transforme y que lo haga desde el diálogo y desde el entendimiento.